Llegando a los 40 voy llegando, disfrutando de mis años, de mis coplas, de mi cantar, de los amores que me esquivan, pero que he de amarrar. A pesar que el tiempo corre rápido, siento la juventud en mi sangre, en mi alma y mi cantar. Siento que brotan las coplas que ni los años podrá callar. A veces me veo recordando el pasado, pensando en lo bueno, aquellos años mozos que no volverán. Pero sintiendo que cada paso es una huella inmensa que me acerca a vos mucho más. La experiencia de los años me enseña a vivir, me impulsa a soñar con tus labios encendidos, pidiéndome que te ame más.